Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lora Liria Díaz Rivera, soy administradora de Hotel Miquita aquí en Ibagué. Muy contenta de estar en este curso de fotografía y marketing digital que nos ha ofrecido Cámara de Comercio, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Ibagué. Y en especialidad, Óscar Balbuena, nuestro instructor. Le estamos muy agradecidos porque realmente la herramienta que en este momento nos ha facilitado con este curso que hemos hecho ha sido de gran magnitud en nuestro diario vivir, no solamente como empresarios, sino como personas y cómo poder darle a nuestros clientes y a todo en general nuestra ciudad un mejor prospecto de lo que ofrecemos día a día en nuestro turismo. Muchas gracias.